Nuestro mejor economista, don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ebrico? Bueno, pues aquí estamos. Preferimos tomárnoslo con humor, después terminaremos hablando un poco de política, porque te veo, te veo últimamente, te veo bien, como decía un castizo, te veo y no te veo, te veo todos los días enfrascado ahí en Twitter, discutiendo con Podemitas, peleándote y peleándote bien en defensa de la libertad y de España, no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones políticas y que tienen que ver con las libertades y con el bienestar de todos los españoles. Vamos a empezar, si te parece, de todas formas. Me he cogido tu tuit line, porque sí, porque siempre es una joya, pero haces algunas apreciaciones que son muy pertinentes. Ponedme el primer pantallazo de Daniel, que es un tuit que colgaba el doctor Lacalle hace unas horas. Bien, ahí lo tenéis. El ahorro de los hogares cae un 60% en dos años y vuelve al nivel del 2019. Doctor Lacalle, toma gestión económica, toma escudo social, toma gobierno de todos y toma, bueno, no voy a volver a citar la frase de Canmani, que era un maestro, pero es un poco mal sonante. Toma, Anís Peros, Mariana, ¿qué tal? Esta es la realidad del socialismo y lo demás son milongas y son tonterías. Efectivamente, la destrucción del poco ahorro que habían podido acumular las familias durante la pandemia es un dato muy preocupante, porque además viene justo después de que la Contabilidad Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, muestre que ha habido ya dos trimestres consecutivos de caída del consumo. Eso significa que la inflación está haciendo su dinero a las familias y además significa que en esta época las familias han estado tirando del poco ahorro que tenían y eso ya se ha consumido. Por lo tanto, pues claramente preocupante y desde luego no es una señal de que intenta decir, pero a su gobierno la gente está muy preocupante porque la gente no estaría consumiendo el ahorro que siempre es un factor que genera una enorme preocupación entre las familias porque significa que hay una preocupación ante los datos que van a generar a futuro en cuanto tanto el consumo como la disponibilidad de las compras básicas. Bueno, está claro. Vamos a ver si no conseguimos mejorar el sonido. A Inara le volvemos a llamar, pero vamos a intentarlo, vamos a prolongar de momento unos segundos. Ponedme el segundo pantallazo acerca de cuestiones económicas de Daniel Lacalle que tenemos seleccionado. Esta mañana se peleaba el doctor Lacalle en otra cadena de televisión por una cuestión que debería ser bastante obvia pero que para algunos melones no lo es. El problema fiscal que deja el gobierno de Sánchez y Podemos es enorme. Una altísima deuda, un déficit estructural insostenible y un gasto desbocado. Y lo demás, pues es propaganda y mercancía averiada, Daniel. Claramente, si nosotros miramos los datos de endeudamiento, de déficit y de la situación que va a dejar el gobierno en los próximos años, el agujero fiscal va a ser un problema gravísimo. Es preocupante que la Comisión Europea acepte los datos que ha presentado el gobierno que son claramente demasiado optimistas y diga que el ajuste que se va a necesitar va a ser de unos 9.000 millones. Están completamente equivocados. El ajuste que se va a necesitar va a ser mayor porque el gobierno está incorporando en sus cifras los datos de ingresos estimados beneficiados por la inflación, que son prácticamente un dato inflado de casi 30.000 millones. Y, además, el gobierno ha tenido la responsabilidad de consolidar y anualizar los ingresos que genera el plan de los fondos Next Generation. Por lo tanto, los ingresos están inflados y los gastos están infraestimados en todos estos anuncios de estos martes de despilfarro que ya estamos acostumbrados. Está claro. Pero una cuestión política, Daniel, bueno, como digo, y cualquiera que tenga acceso a Twitter y sea tuitero y lea diariamente los tuits que cuelga Daniel a la calle puede ver que su preocupación no solamente es económica. Esta mañana cuestionabas, yo también he dejado ahí mi pequeño huevo que ahora pues también les apostillaré para los que no seáis tuiteros, con, bueno, ha dicho la niña de la curva, no sé si estáis enterados, una de las millones de velarra, vamos, la frase como siempre cito es del maestro Carlos Herrera, la llaman la niña de la curva, es brillante, el don Juan se ríe. Hay dos motejadores insuperables en España, unos Federico y otros Carlos Herrera, a la que en las últimas horas le preocupan mucho las propiedades o presuntas propiedades o intereses inmobiliarios de conocidos políticos y periodistas. Todo por meterse con Ana Rosa Quintana, pues bueno, pues coño, porque les da caña y porque sí, porque es que esta gente, es que quien no les dé caña ya es un sospechoso habitual, porque es que hay materia para dar y para tomar. Os voy a poner el total de Yuna Belarra y luego lo comentamos con Daniel Lacalle. Que en los próximos días Podemos va a registrar una ley en el Congreso de los Diputados para que los presentadores, las presentadoras de los programas de televisión de más audiencia y también los directivos de los medios de comunicación en España tengan, igual que tenemos que hacer los cargos públicos, que declarar sus intereses económicos, que tengan que presentar una declaración de bienes, como tenemos que hacer los diputados, las diputadas y también los ministros y las ministras, porque ya se ha demostrado que en este país hay periodistas, gente que presenta estos programas de televisión, que manda más que un diputado, una diputada o que un ministro o que una ministra. Y precisamente por eso la gente tiene el derecho a conocer cuáles son sus intereses económicos. En los últimos días veíamos como Ana Rosa Quintana, que presenta uno de los programas de máxima audiencia de la mañana, tenía, tiene intereses muy importantes de especulación inmobiliaria, tiene 44 pisos turísticos que explota. Y esta es una especuladora inmobiliaria disfrazada de periodista que desde un programa de máxima audiencia está diciéndole a los españoles y las españolas una mentira. Y es que la ley de vivienda fomenta la ocupación. Hoy sabemos que está diciendo esas mentiras porque tiene intereses especulativos inmobiliarios que van a ser recortados con la ley de vivienda porque efectivamente necesitábamos una ley de vivienda. Venga, figura, figura en este caso Yona Belarra, niña de la curva, como te llama Herrera. A ver si tenéis narices, implementáis esa ley porque fastidiáis a medio partido. No se puede tener la jeta más dura, Daniel. Es que, bueno, es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque cualquiera de las personas que sepan el historial, la carrera inexistente de Yona Belarra y lo que cobra de todos nosotros, al menos pensaría que una persona que se está lucrando cobrando 127.000 euros de todos los ciudadanos debería callarse ante los contribuyentes, sean periodistas o, por lo menos, respetar a los contribuyentes. Y, desde luego, hay una cosa muy clara para cualquier persona. Sea una periodista, sea Ana Rosa, Susana Griso, sea Carlos Herrera, sea Ferrera, seas tú, sea cualquier periodista, todos se ganan su salario y su patrimonio trabajando de una manera absolutamente brutal, con horas, todas las que haga falta, fines de semana, etcétera, etcétera. Crean el dinero y traen inversión. Y el dinero que ganan lo ganan por la audiencia que generan. La única persona de todo este debate que gana dinero no generando nada y destruyendo todo es ella. Así que lo que Yona Belarra tiene que hacer de una vez es, ya que considera ilegítimo que una persona que se ha labrado su carrera con su dinero, que se cumpla los bienes que desee, los que sean, cuando sean y como sean, lo primero que tiene que hacer la señora Yona Belarra es mirar a la izquierda o a la derecha en el Parlamento y en su gobierno y empezar a cuestionar la acumulación de propiedades de Irene Montero, de Pablo Iglesias, etcétera, 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 que yo siempre lo digo, yo jamás he conocido a ningún periodista que en tan poco tiempo y viniendo de la nada haya acumulado las propiedades que ha acumulado la pareja de Iglesias Montero o los miembros de Podemos, viniendo de la absoluta nada en tan poco tiempo, nunca. O con una pareja que no voy a citar, de uno que es más ancho que don Juan Jara y yo juntos, que tenemos una envergadura y ella que se dedica a chequear, a chequear, bueno, es que no puedo dar más pistas, lo que decimos los que le caemos gordos, nunca mejor dicho, porque al primero lo tiene en casa. El patrimonio de estos, y me decía antes don Juan Jara, de otro que intenta ser gracioso por las noches y que hace un producto absolutamente abyecto. En fin, estaría bien si aquí, como decía don Juan el refrán castizo, o lo hacemos todos o ya sabe usted, echamos al río a tal. Don Daniel Lacalle, que antes de despedirte, don Daniel Lacalle se gana la vida, también trabajando muy duramente, 24 horas al día y 30 porque no las hay, 7 días a la semana como economista jefe de Tresis, como gestor de fondos, con sus clases, con sus intervenciones en medios de comunicación, con sus artículos y con sus libros. Y este domingo, Daniel, vas a estar precisamente, y no puedo despedirte sin recordárselo a nuestros amigos, vas a estar en la feria del libro, ponedme el pantallazo, firmando ejemplares, tenéis por ahí el pantallazo de, bueno, de tu último libro. Oye, y si alguien te lleva alguno de los muchísimos que tienes, desde nosotros los mercados o cómo acabar con el paro, o libros fantásticos que tiene don Daniel Lacalle, pues pueden ustedes encontrarse con él el domingo 28 de mayo, en la feria del libro, entre las 7 y cuarto y las 20.45 en la caseta de Deusto. Allí estarás, Daniel. Allí estaremos, y allí estarán también todos mis libros para los que los quieran adquirir. Muchas gracias por comentarlo, y nos vemos en la feria del libro, ya el domingo 28, entre las 7 y cuarto y las 8 y 45. Así es, en la caseta de Deusto. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Que tengas un fuerte abrazo y muchas gracias. Tranquilo dentro de lo que cabe. Gracias y un abrazo.